Nadie quiere verse amanerado, absolutamente nadie. Yo soy Ricardo Domínguez y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia donde vamos a aprender que el estilo es algo que se aprende y se adquiere con el tiempo y en el camino. Miren, hay una serie de poses que adoptamos sin querer o que usamos sin querer y que de algún modo nos hacen ver amanerados y no nos hemos dado cuenta de ello y además nadie nos lo dice, a lo mejor por pena o porque tampoco se percatan de que se ve uno amanerado con ese tipo de poses. Vamos a hablar de ellas para que si ustedes han incurrido en ese tipo de poses las vayan desechando de su vida poco a poco o francamente de tajo porque para qué quieren verse amanerados. Nadie quiere verse amanerado. Bueno, por lo menos entre los que no queremos verlos amanerados habrá algún tipo de hombres que les guste verse amanerados y bueno, pues esas son las poses de los amanerados para que las reconozca cada quien, las identifiquen y las desechen de su vida si no les gustan o las adquieran si es que quieren verse así. La opinión que los demás tienen sobre nosotros no siempre va de acuerdo a lo que somos. Si tu onda es lucir afeminado, bueno, pues no hay problema si es tu estilo y si te gusta está bien pero si ese no es tu caso, si no te gusta verte afeminado por cualquier razón y quieres demostrar una apariencia completamente masculina y equilibrada hoy en Estilocracia te traemos una selección de cosas que te hacen ver menos barronil y que son las que debes evitar. Los tobillos Que se noten mucho los tobillos a la hora de vestir unos jeans hace de tu look un look menos barronil. Mostrar mucha piel en esa zona no te hará lucir bien. Lo puedes hacer, claro, especialmente en los días calurosos siempre y cuando no parezca exagerado. La ropa muy ajustada no va bien. El outfit de un hombre refleja personalidad. Usa tu ropa con un corte actual y que, por supuesto, haga lucir tu figura. Que además te hará sentir mucho mejor y mucho más cómodo. Evita a toda costa la ropa que se te vea muy justa. Tómate tu tiempo a la hora de elegir tu complemento. No uses cup top. Que no pase por tu mente en utilizarlo. A lo mejor no lo conocías, pero mejor te lo decimos para que no cometas errores. Hay un sinfín de modelos y marcas exclusivas para hombre que le vienen mejor a tu estilo. Por supuesto que a las chicas les viene perfecto esta prenda, pero no es una buena idea si tú quieres lucir barronil. El reloj de mano o de pulsera. Utilizar un reloj de pulsera pequeño es un error común en muchos hombres. La mayoría desconocen la diferencia entre el tamaño de los relojes. Las mujeres, por lo general, tienen la muñeca más pequeña que las de los hombres. Es por eso que muchas marcas lanzan al mercado relojes tanto para hombres como para mujeres y estos se diferencian uno del otro por el tamaño. Utiliza uno que se vea completamente masculino. Utilizar muchas pulseras no es una buena idea. Utilizar muchas pulseras en tu muñeca o en ambas manos definitivamente no te hará lucir barronil. Procura utilizar los colores y tamaños adecuados a tu look. No exageres a la hora de utilizar accesorios. Manscaping. No hay ningún problema con que los hombres se afeiten debajo de los brazos, el pelo de la nariz, el pelo de las orejas, etc. Pero existe un límite entre el cuidado personal y la exageración. El ideal de belleza masculino está más allá de todos los tratamientos faciales que te puedes hacer. Si eres de aquellos que recuentan los estudios de belleza, te recomendamos hacerlo de forma moderada. Los hombres tenemos niveles mucho más altos de testosterona bombeando alrededor de nuestros sistemas. Y esto nos hace mayormente aptos para la toma de riesgos, para la competitividad y para la actividad física. Negar estos rasgos es negar lo que realmente somos. Cuéntanos, ¿qué otras cosas añades que hacen ver a un hombre menos varonil? Hasta la próxima, estilocratas. Esperamos que esta información les sea de utilidad. Si estas poses las identifican, califiquenlas y úsenlas o deséchenlas según el gusto de cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención y esperamos verlos en la próxima. Gracias.